Mucha gente puede tener la duda, ¿no? Es sobre los artefactos y sobre si renta craftear o no. Os voy a ser sinceros, gente. Sintetizar artefactos es lo peor que existe. La única cosa que sirve de sintetizar artefactos es la síntesis personalizada. Y para eso necesitas esto. O sea, sí. Sintetizar artefactos de forma personalizada. Bien. Mientras tengas la resina automodelante, todo bien. ¿Vale? Además, a día de hoy en Hongkai, todos los eventos nos dan fragmentos de estos. ¿Vale? Sabéis a qué me refiero, ¿no? Los fragmentos estos que son los que nos permiten craftear artefactos en síntesis. ¿Ok? Estos fragmentos, con lo que nos dan los eventos, ya tenemos para todos los que... podamos hacer con resina automodelante. Incluso nos sobra alguno. A partir de ahí, si quieres gastar lo que te sobra para probar suerte en la síntesis y decir, bueno, voy a hacer... Voy a hacer un orbe. A ver si me sale uno de energía. Te la puedes jugar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te lo han regalado. Y porque nos dan más libros de estos que no resinas automodelantes. Por lo cual te sobra. Y como te sobra, pues para tenerlo ahí, lo gastas. Bien. Ahora bien. Romper 10 artefactos dorados para craftear uno random es lo peor que podéis hacer de lejísimos. No lo vale para nada. Rompes 10 artefactos de mierda para conseguir un artefacto de mierda. Nunca sale bien. No he visto a nadie que le haya salido bien. Seguro que hay alguien. Pero es que la posibilidad es bajísima, 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 bajísima de que te salga algo decente. Y el precio a pagar es muy caro. Porque estamos hablando de 10 artefactos. Y sabéis, el problema real ni siquiera es por romper los artefactos. Porque romper los artefactos... Pues qué más da. Son artefactos malos, ¿no? No. El punto es que en este juego en concreto, en otros quizá no tanto, subir los artefactos a nivel 15 cuesta un horror. Yo farmeo para personajes libros, créditos, los haters estos, los bosses. Incluso los rastros son más fáciles de farmear que subir los artefactos de los personajes. Cuesta mucho. Las cosas estas que te dan son muy poquitas. Te van dando, claro, un poquito por aquí, por el universo simulado. Te van dando un poquito por el salón olvidado. Te dan un poquito con los eventos. Y cuando farmeas artefactos te dan. Pero, bro, el otro día llevaba yo como 10 días ahorrando solo farmeando artefactos de estos. Tenía 500 y pico cristales de estos. 100 y pico de los lilas. Tenía un montón de artefactos por ahí. Pero un montón, ¿eh? Tenía una locura. Subí dos piezas al 15 y se acabó. Y dije, hermano, que llevo 10 días farmeando para subir dos artefactos. Entonces, sinceramente, no rompáis las piezas doradas. Guardarlas, las malas, para subir los artefactos. Porque es que si no, no los vais a subir. Quién sabe, quizá de aquí un año, dos años jugando, te salen los artefactos por las orejas. Y cuando tienes que farmear artefactos, tienes de sobra para subirlo. Y en ese momento, pues dices, pues bueno, los rompo. Pero es que no hemos llegado ni estamos cerca de llegar a ese punto bajo mi punto de vista. ¿Vale? O sea, sinceramente, yo no rompería artefactos. A ver, como acabo de hacer yo ahora, que tienes una diaria de romper artefactos y solo tienes dorados, pues rompes un artefacto dorado pocho y te haces la diaria. Eso sí, ¿vale? Eso está bien. No sé, no me parece algo malo. Lo que no me parece bien, y no recomiendo para nada, es utilizar la síntesis rompiendo 10 artefactos pochos para conseguir uno. O sea, me parece un suicidio. Me parece un suicidio. Lo prefiero mil veces para subir, para dar de comer a otros artefactos. Ya os digo, me lo han preguntado y me ha parecido un tema muy interesante. Incluso, aunque es algo muy corto, no daría para un vídeo largo, pero sí que se podría subir como un vídeo bastante interesante, puesto que yo creo que mucha gente puede tener la duda con esto. Y esta es mi recomendación y rotunda, ¿eh? No es una de esas cosas que dudo y que digo, bueno, podría ser... No, no, no. Para mí es un no rotundo, en plan, no rompáis artefactos para craftear otros. O sea, es basura, ¿sabes? Es un desperdicio total de experiencia para subir tus otros artefactos. Es que me veo que habrá gente que habrá roto todos los dorados para sacar de estos y que tiene luego los artefactos. Es que, ¿tú sabéis la experiencia que ha perdido esa gente? Me veo a esa gente con todos los personajes con artefactos al 9, ¿sabes? Porque si tú rompes todos los dorados para craftear otros dorados, por cada 10 sacas uno. ¿Tú sabes lo que son 10 artefactos dorados en experiencia? Es un montón. Si te has cargado toda esa experiencia, esa persona tiene personajes con artefactos a nivel 9. Es lo que hay. No vale para nada. Solo vale la síntesis personalizada, eso sí. Y como nos regalan los libros, es que no hace falta ni destruir, ¿vale? Así que nada. Supongo que subiré esto a YouTube porque me parece un tema muy interesante. Y si lo subo, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros para más. Y hasta la próxima. Se felices. Peace.